No vino Alex, pero pues ya tengo su reemplazo, ya... ¿Qué pedo, compas? Pues tú dime, hermano, ¿cómo estamos? Este pinche evento, güey. Chingón, chingón, güey. ¿Sí o no, güey? ¿Cómo se siente todo este pinche ambito? Bueno, apenas están llegando las bandas, apenas está haciendo el evento, hermanito. Pero es que hay que apoyar la música independiente, porque aparte de todo, todos son muy buenos. Yo creo que ninguna música, así sea el bebé más chiquito, güey, no es malo. No, yo creo que toda la música independiente es muy grande. Y de hecho, pues hay metal, güey, hay punk, hay rock, hay hip hop. Sí, todo es muy bueno y aparte que la gente lo escucha, pues estamos chingones. ¿Cómo ves? ¡A Club Bestial! ¿Qué tranza, pandilla? Estamos en una emisión más de Club Bestial. Esperemos y se la pasen muy chido. Tenemos muchas sorpresas. La neta, es un festival que se está haciendo en Tecamac. Y acabe de destacar que es un festival que está apoyando a las bandas independientes. Entonces, sí está muy chido. Esta vez no pudo acompañar nuestro amigo Alex. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¡Échame la cumbia, papá de Chucky! ¡Ay, cabrón! ¿Ya vieron cómo sí nos ven? Pues esto es Club Bestial Oficial. Esperemos si les guste. ¿Qué onda, pandilla? ¿Qué onda, pandilla? Estamos con nuestros carnales de Bakes desde Coacalco. Cuéntame, ¿cómo se la están pasando, amigos? Muy bien, gracias, ¿eh? Todo chido. Súper chido, güey. Sí. Muchas gracias. Todo chido. Oigan, ¿qué se siente tocar acá en Tecamac? ¿Qué? Cuéntame, ¿cómo se está onda? Pues está bueno. Ya tenía rato que no veníamos por acá. La última vez fue cuando hicimos la primer gira de Yahuasuel. Entonces, ahorita ya... Pues vamos. Es el segundo, creo que el segundo show, ¿no? Que tenemos ya de... Que estamos empezando el nuevo EP. Sí, pues ahorita, como te comentaba, Spindy, empezamos a tocar otra vez. Estamos ya grabando lo que es nuestro segundo EP. Estamos haciendo eso. Ya grabamos una canción. Estamos haciendo el video. Un nuevo video para que salga todo chido. Sus redes sociales, amigos. Claro que sí, es Facebook, diagonal BakesBand. Y todo lo demás, Bakes of Cielo. Gracias por la invitación. Y ahorita se arma mi asmadre. Gracias a Clupe. Que existían, la producción, todo, chingón. Gracias. Gracias, chido. ¿Qué tal esa pandilla? Estamos con nuestros amigos Voyager 3. Nos comentan que están debutando, ¿no? Sí, nos debutan de la banda. Sí, nos vamos, man. ¿Qué se sientes? ¿Están nerviosos? No, sí. Bueno, más que nada. Pues mira, básicamente llevamos un mes ensayando. Hoy es nuestro nuevo, tenemos nada más tres canciones ahorita. Vamos a tocar tres. Pues nos gusta el Happy Punk. Nos gusta Blink 182. Engels and Airwaves. Toda esa onda, pues... No, nos gusta toda esta onda. Sí. Pues qué chido por la oportunidad que nos dan, porque... Pues a pesar de que hemos tenido proyectos cada quien, pues sí, nos sentimos un poco... Este... Nerviosos, porque igual, pues esperemos que salga todo bien, ¿no? Sí, es como la primer tocada, donde se definen muchas cosas, ¿no? Exacto, sí. Igual para que la gente nos escuche y nos invita a otros shows y estamos dispuestos a tocar. A ver, que nos gusta. Hola, amigos. Un saludo para el Club Especial. Un saludo para el Club Especial. Club Especial. Un saludo. Un saludo. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Qué onda, carnal? Estamos con nuestros hermanos de Dripper, que vienen desde Coacalco. ¿Cómo se la están pasando, amigos? Chingón. Bueno, tiene un rato que le vamos. ¿Sí? ¿Ya está borracho? Ah, todavía no. Apenas. Apenas lo han pasado. Sí, apenas. Sí, eso es nuestro secreto. Siempre estamos perros. Oigan, ¿qué tocan? Pues un ticor, una combinación de punk con un ticor. Oigan, ¿y sus influencias quiénes son o qué? ¿O de dónde nace el género? Es que cada quien tiene como que sus influencias. Por ejemplo, el señor de allá es más como punk. El señor de allá. ¿Tú es punk o es punk? A ver, ¿qué parte del punk te gusta? ¿Para qué? Díganse, los amigos que te hagan hacer punk. Son más fanadores de casual. Nos pueden escuchar en Spotify, en Pancamp, en YouTube. Nos pueden buscar como DRIPPER, en Facebook como DRIPPERMX. DRIPPER con doble P. Con doble P. Es especial. Es especial. Somos DRIPPER. Saludos a todos. Besos. Besos. Y brinquen putos. Los amigos. Ya a punto de tocar, ¿si o no? Sí, cómo no Están emocionados, ¿qué tal? Está bien verga porque este pedo lo organizamos nosotros Para atraer a nuevas bandas del DF que están tocando bien verga ya Y estamos bien emocionados de que sí haya banda Que estén respondiendo el chingón Y pues no mames, nos vamos a tocar bien verga Es lo que comentábamos con otra banda, man, que entrevistamos Que es bien chido que ustedes, man, pongan a Tecama que no es más padre Porque la neta, se hace el festival de chidos pero en Tecama casi no hay, man Pues... No, la verdad aquí a veces la escena no es apoyada así como debería de serlo En cambio cuando hemos ido a otras, no sé, Pachuca, Monterrey A otras ciudades está muy verga porque sientes como el cariño de la gente Aunque no te conozca, güey, la banda se prende, ¿no? Aunque no te conozcan, la gente te da su amor Nos piden fotos ahí en Monterrey y no saben que les huelen las patas Eso, güey, tú estás chido, ¿verdad? Exacto Eh, sí, la verdad es que Sus influencias, amigos, en la música Verga La arrolladora Nah, no es cierto No, o sea, lo bueno es que sí le creo Bad Bunny, güey, no, este, pues Alizón, Panda Alizón, Panda A mí me mama Bleak, me mama Offspring, me mama Louis von Glory, güey, son bandas que a mí me gustaban de marrita Y por eso quise hacer esto Entonces, el proyecto es eso Y bandas mexicanas, no mames, no, no acabaría Sería Tunga, sería el chingazo de Kung Fu, sería Don, sería... Hacer un evento de punk rock aquí es algo muy chingón, o sea, es chingón que... y que venga la gente, es lo más verga Está muy buen pedo, güey, que la neta, esas bandas, güey, calen para acá, güey Que se vea esa iniciativa, güey, de cada banda, güey Que no digan, no, güey, es que allá, no sé, güey, que está bien culero en él, güey, que digan, vamos, güey Se va a poner chingón, güey, que digan, ahí ya vamos a charrón, güey Ya matan el feo, no te digan este güey, eh Quemando el cuadro, güey Pero, qué buen pedo, güey, que estemos acá rockando con estas bandas Vamos, vienen, güey, que se arme ahora sí que, güey Está bien chingón, ¿no? Como que la unidad de todos los grupos que tocan hoy Exacto, y unión de bandas La neta, tocan hoy, y no solamente tocan hoy con estas bandas Y tienen varias fechas juntos, y eso está bien chingón, la neta Y está muy chido, la verdad Aparte, cabe destacar, y la neta, que cabe destacar que todos ellos son mis carnales Ya tengo rato de conocerlos, y la neta, gracias por invitarnos, man La neta, me la estoy pasando bien chingón, y ojalá y sigan triunfando, la neta Me da gusto verlos crecer, porque yo los conocí cuando se formaron Y ver en lo que se han convertido, la neta, es que van parando Así que escuchen a Los Prangas, sus redes sociales Facebook que estamos como Los Prangas, en Youtube estamos como Los Prangas TV, en Instagram Como Prangas, bueno, Prangas, ya cambió, nada más Los Prangas Síganos, síganos a todas las bandas que están aquí, están bien verga todas Y más que nada, también apoyen al proyecto de mi amigo Tony, que no más Que chingón que alguien se chingue, a venir a entrevistar a bandas nuevas Que nos den la solución, apoyen a todos, hay que apoyarnos como mexicanos Que todos salgamos adelante, no nada más uno, todos, todos Exacto amigos, porque nosotros somos un festejo oficial amigo Gracias, gracias, no, gracias por venir, a la próxima Si se las pone en candela, se llama Quédate wey, espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda carnales? Me encuentro con mis carnales de mis áreas escenados ¿Cómo están? Muy chido, muy chido que aquí, antes de tocar Estamos bien perdidos ¡Ah contentísimos! Qué chido que estamos aquí con la pandilla de Tecama ¿A gusto? ¿La escena? Claro ¡Bona! Está muy chido Tenía un chico que no le tocábamos aquí Ah, de hecho Empezamos a tocar un chico aquí wey Y ahorita regresamos ¿Qué tal se ponen? Ya se está poniendo chido Sí, güey, o sea Como te dice Kevin, hace tiempo que no tocábamos aquí, güey En un momento llegábamos A tocar en un bar Las Velas, conocido por ahí Arriba San Martín, que había rock and roll Por ahí en vivo, con los Factura, Extintos y así, unos compas Y pues ahora estamos otra vez compartiendo Cuando chico le van a las copas que también lo podemos hacer Pues estamos contentos Oye, pero ya tiene un chingo eso Sí, ya tiene un rato Si el Dani está de ese tamaño Imagínate, antes no estaba Tomás Sí, un saludo a todos los que han pasado por Arians Saben que esto siempre ha sido como Un proyecto de amigos Sí, exacto, o sea Todos aquí venimos y la pasamos bien Es un chingo, hola, mi La segunda estación en el segundo programa En el segundo programa Se manifiestan, entonces Muchísimos, nos invitamos Ojalá y también sean muy chingados Ojalá, no se vayan a tocar mis canales Y desean poder decirlo No, 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 no Déjales, déjales, les hago la invitación Este 11 de agosto A la banda que esté por acá De estos lados de Tecama Del norte del Estado de México Caígale, va a estar el Lion Fest Es un toque que se va a hacer Pues por mera pachanga de cumpleaños De mi amigo Tony Blake Y pues cáigale Se va a poner mucho Y van a estar los prangas Y a Arjen el 12 de agosto En casasqueo Así que cáigale ¿Cómo siguen, amigos? ¿Ahora nos hizo falta Max? Sí, es mucho Max, güey, al chile ¿Dónde está Max? Hasta Cozumel, güey Pero pues ya, pero ya está Ahí va el Max y Max Yo creo que a YouTube Lo van a hacer Van a la cara para hacer La hija de la historia Sí El Max ya nos mandó de ahí Las baterías Sí, güey Nos ponemos en el iPod ¿En las redes sociales, hermanos? Pues estamos en Facebook Como Arjen Somos Arjen Y en YouTube Pues estamos como Arjen Fíjense en el Instagram Pues es como ARG Ah, pues En Instagram estamos como ARG.UPS Y pues síguenos ahí Estamos a punto de terminar EP Estamos por hacer la presentación En el DF En agosto Y pues ahora sí que estén al pendiente Lo que vamos a hacer Sí, es cierto O sea, sí Se le van a pasar chido Vamos a regalar igual EPs Ahí para que estén al pendiente Claro, tenemos algunos regalos Para los amigos del Club Bestial Bueno Las gallinitas, ¿no? Que también por allá no han salido 500, 500 Eso, eso Bueno, amigos Esto fue Nosotros somos el Club Bestial Oficial Vamos a hacer chido Un día en una fiesta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!